¿Qué es la Fuerza Popular? ¿Qué es la Fuerza Popular? Por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Tribunal Constitucional declara la libertad de Keiko Fujimori y el propio juez nuevamente la vuelve a meter presa. Es decir, en el caso de Keiko Fujimori, o de cualquier Fujimori, imagínate que hablaríamos del presidente Alberto Fujimori, lo que decía el tribunal no sirve. No existe y no hace que los jueces puedan cumplir algo que es dictado por la máxima instancia. Eso solo ha pasado en el Perú. Ese hecho solamente sería suficiente para demostrar la persecución política contra Keiko Fujimori. Pero acá hablamos además de haber querido sacar al partido, eliminarlo, fue un pedido que hizo el fiscal que obviamente no se logró, las incautaciones de actas que ningún partido político ha tenido, la cantidad de testigos que han llamado miles de personas. Por algo, Fernando, que tenemos que aclarar, los temas que se están cuestionando en la época, me refiero a los aportes, no tenían ningún marco legal. Es más, no estaban prohibidos. Entonces tenemos al señor Zúñiga, el juez Zúñiga, que ya en la última etapa, Fernando, ha corregido diez veces al fiscal cuando ha presentado su, digamos, acusación. El fiscal Pérez, en plena segunda vuelta, ¿no? Qué raro, qué extraño, pero en plena segunda vuelta adelanta, adelanta el cierre de la investigación, cuando él había pedido mucho más tiempo, pero la adelanta. Y yo sí, sin ningún temor, para perjudicar la candidatura, la adelanta. Y entonces después, cuando la adelanta, más bien tiene que rectificar diez veces, Fernando. Como lo ha dicho la abogada Juliana Loza, el juez ha hecho función que no le compete. El juez incluso ha corregido, ya está por parte de él, cosas que la fiscalía no ha podido corregir. Entonces, nosotros decimos, si la señora Villarán que le robó a la ciudad de Lima, si el señor Toledo, ladrón, si el señor Humar, todos los que tienen cuestionamiento, que han sido gobierno, que han manejado plata los peruanos, no tienen ninguna situación de impedimento, ni siquiera de salida del Perú. Y una mujer que ha estado tres veces presa, que el tribunal la libera diciendo, esto es una barbaridad, y la vuelve a meter presa sin importar nada. Una mujer que no ha manejado un sol del Estado. O sea, ojo, no estamos hablando de fondos públicos aquí. Entonces vemos a un juez que de alguna manera, ya violentando lo que había hecho el tribunal, violentando la norma procesal de la corrección de la acusación fiscal, incluso él mismo la ha ayudado de alguna manera al fiscal a corregir la barbaridad que tenía o que no había hecho, y termina finalmente llevando este caso al proceso y al juicio oral. Nosotros creemos que esto sí es una persecución más allá de estos defectos que yo les estoy señalando en este momento. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. El conocimiento es libre. 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 ¡Gracias!